¡Valeria! ¡Tía! ¿De así en Europa? ¿Qué esta mañana? Bueno, pues después me cuentas del viaje, ¿eh? Porque soy muy apurada. Tía, pero si no hemos conversado ni un ratito. Ay, Valeria, pero es que tengo que irme. Estoy deprisa, ¿eh? Bueno. Después te llamo. Ya. Un beso. Chao. Chao. Papito, hola. Hasta que te acordaste que tenías una familia. Ay, pero si estuve persiguiéndote todo el día. Necesito plata. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? No me digas que sabes lo que me pasó esta mañana. Tengo algo que decir. Tú siempre con tus exageraciones, papá. Te estás volviendo otra caña con la vejez. Yo no me puedo quedar con ese sobregiro. Parece que no me has entendido bien, Valeria. ¿La situación? Aló. ¿Guillermo? Dios mío. Sí, sí, en este momento voy para allá. Don Leonardo, los obreros quieren hablar con usted. No puedo atender, no tengo que salir en este instante. Se han puesto bravos, don Leonardo. Habla con ellos, por favor. Papá, ¿y lo mío? Después hablamos. Tengo que irme. Pero. ¿Qué es eso de que se han puesto bravos? Están alborotados, señorita. Exigen hablar con su papá. ¿Qué tal la insolencia? ¿Acaso no saben cuál es su sitio? Yo voy a arreglar esto. ¿Les digo que pasen? A mí no me vienen con desórdenes. Si quieren hablar, que hablen como la gente decente. Que entre uno nomás. Pero ellos quieren hablar con su papá. Tú no les digas nada. Que entre uno y se acabó. Los voy a poner en su sitio. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué le importa? Atrevido. Por lo menos ya se cambió porque... Estaba hecho un desastre. Ha cometido el peor error de su vida. Ni se imagina con quién se ha metido. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Soy Valeria Castro Iglesias. La hija del dueño. Qué sorpresa. Así que usted es la hija de don Leonardo. ¿Quién lo iba a decir? Sí, soy la dueña. Y tú no eres nadie. Voy a hacer que te echen de aquí. ¿Qué? ¿Ahora me tuteas? Que yo sepa no te he dado esa confianza. Yo tuteo a quien me da la gana. Muy bien, entonces vamos a tratarnos de igual a igual. Voy a tener que rebajarme a tu nivel. Usted es un insolente. No le basta con salpicarme con agua mugrienta y con alborotar a los obreros. Sino que encima se porta como un grosero de la peor especie. No tiene ni la menor idea de lo que le puede suceder. Ni me interesa. Para mí, tú no eres más que una pituca torrante y nada más. Quiero hablar con don Leonardo. No está. Así que ya se puede ir largando de esta oficina. Regresa a trabajar hasta que lo llamen para votarlo. Poca cosa. Ya tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer. La que tiene que largarse de aquí eres tú. Yo tengo más derecho a estar aquí. Soy trabajador de esta empresa. Ningún ordinario obrero tiene más derecho que Valeria Castro Iglesias. Ay, Castro Iglesias. Qué lindos apellidos. Yo soy Gonzalo García. ¿Cuál es el problema? No, 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 no.